No puedes querer, la suerte se esconde Se duerme en tu piel, entre corazones te pierdes y duele No tiene piedad, el viento en tu contra No puedes volar, con tus alas rotas Qué triste ser buena, que no valga la pena Soledad te seguirá sin desplazar Tienes la maldición de no encontrar a quien amar Llevas escondidas, abiertas tus heridas Sentirás que el dolor no sanará Sobre tu espalda irá el peso por querer soñar Y pagas con tu vida Por ser la malquerida No tiene piedad, el viento en tu contra No puedes volar, con tus alas rotas Qué triste ser buena, que no valga la pena Soledad te seguirá sin desplazar Tienes la maldición de no encontrar a quien amar Llevas escondidas, abiertas tus heridas Y sentirás que el dolor no sanará Sobre tu espalda irá el peso por querer soñar Y pagas con tu vida Y pagas con tu vida Por ser la malquerida Por ser la malquerida Por ser la malquerida Gracias por ver el video